El Estado de México debe crecer cada año más o menos en el orden de 250 mil habitantes. Significa que cada año tienes en tu Estado una nueva ciudad y que hay que construir toda una infraestructura para atender a esa población. Ese fue el reto que tuve en el Estado de México. Creo que en los seis años que tuve el alto honor de ser gobernador del Estado de México, dimos en mucho respuesta a las necesidades de la gente, pero sobre todo cumplí mis compromisos. Gracias.